¡Feliz primer aniversario del violinista! ¡Ijail Cuba! ¡Sábado 26 de octubre! ¡Desde la una de la tarde! ¡El exisante duelo de cantantes de tijeras! ¡Guerras Pampa! ¡Hartun Ruby de Cora Cora! ¡Frente a! ¡Apujar Guarazo de Tintay! ¡Secuencia Pasta! ¡Escorpión de Lucana! ¡Frente a Rerón Pago de Paico! ¡Aquipanacu Total! ¡Tri-tri-triple Choque! ¡Chara Amaru de Parinacocha! ¡Tentación de Bardo! ¡Inaición de Chilte! ¡Confirman su presencia! ¡Las más taquilleras guailías de Ocaña! ¡Juventud Brillante de Palco! ¡Frente a! ¡Maravillas del Belén! ¡Fuelo Aparte! ¡Los Chihuacos del Aramate! ¡De Wilber Pariona! ¡Es un! ¡Los Inbatibles de Yauta! ¡Tri-tri-tos Pollo mi Cruzito! ¡Corazón de Torquia no sombra! ¡Carana y más carana de amanecida! ¡Cintia! ¡Cintia Corazón de Uchu y Tambo! ¡Me borraché con las tres copitas! ¡La Espectacular! ¡Rosita de Apongo! ¡Ay, a tu llamo! ¡No me voy a querer! ¡Este fugió! ¡Tu chica sonrisa! ¡Vaya fría! ¡No a ti es más! ¡William Salazar! ¡Encanto del Arcai! ¡Y su grupo Jaguar Perú! ¡Regalos sorpresas! ¡Grandes premios! ¡Padrinos! ¡Los más deliciosos platos típicos! ¡Todo esto y mucho más! ¡En el primer aniversario! ¡El Violinista Mijail Cuba! ¡Este sábado 26 de Octubre! ¡Desde la una de la tarde! ¡Todos a Local Alvarado! ¡En la Avenida Arenales! ¡Espaldas de San Cico! ¡No te lo pierdas!